El incendio de un vehículo que terminó en pérdida total se registró la mañana de este lunes sobre la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la colonia San Vicente, frente a la institución educativa CUNALEP. Dicho reporte fue atendido rápidamente por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron combatir el fuego que consumió en su totalidad la camioneta tipo caravan, que era conducida por Miguel Hernández Hernández, de 40 años, que por fortuna, logró salir ileso. El oficial Aguillón, efectivo de tránsito municipal, quien acudió a tomar conocimiento del caso, explicó lo ocurrido. El fuego terminó con asientos, tableros, volante, así como el cableado de la máquina. Más tarde, fue remolcada la unidad y retirada del lugar con ayuda de una grúa. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.